Hola, bueno ya habéis visto que he puesto que esto es urgente vamos a ver, han salido las dos ganadoras de los dos kits de las brochas y pinceles de Freyara pero me he dado cuenta de una cosa Nika, sombras y color, ha puesto quiero el kit de Freyara, pero no ha puesto de donde es no ha puesto, por lo tanto se anula, queda anulada hay que ser justos, yo soy justa, dije unas normas, dije que había que poner quiero el kit de Freyara y soy de tal sitio y Mónica no ha puesto de donde es, por lo tanto queda anulado, Mónica no puede llevarse el kit de brochas, lo repetiré permitidme, por favor, que lo haga mañana, me lo permitís permitidmelo, porque estoy ahora un poco a ver, no, 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 que ya veis donde estoy que me duele un pelín la espalda no pasa nada, por eso permitirme mañana lo repito, no pasa nada se hace mañana, con el mismo programa aleatorio de acuerdo, y que sepáis que es por ese motivo yo me he dado cuenta y he dicho, no, lo siento mucho pero Mónica, sombras y color, queda anulada por no haber puesto de donde es las normas son las normas y si no se cumplen, son para todas lo mismo y hay que cumplirlas, y hay que ser justos y yo creo que con esto me entendéis, y es lo justo por lo tanto tenéis otra oportunidad todas las que comentasteis de llevaros un maravilloso kit de brochas de freyara ¿veis? pues se va a volver a hacer mañana, de acuerdo bueno, pues era deciros esto y que hay que ser justos y esto es así y Mónica, pues no ha puesto de donde es y queda anulada ¿vale? venga, pues ya está esto es lo que quería deciros y ya está ¡ale! ¡que mañana lo repetimos! ¡tenéis otra oportunidad! ¡chao! ¡chao, chao, chao, chao!